Rigoberto Torres, ahora nos vamos con usted hasta la zona insular del país, allá ha ocurrido un incendio. Rigoberto, usted nos tiene más detalles a esta hora. Buenos días. Informe especial. Buenos días, Francia y Orellana, buenos días del auditorio de HCH Radio Escucha. Efectivamente, nos encontramos en la zona Bande Norte, específicamente la calle Palmetto, donde un gran incendio forestal se registró ayer, consumiendo aproximadamente unos 12 acres de tierra. Estamos hablando que cada acre de tierra es un aproximado de 400 metros cuadrados. Pero tenemos uno de los vecinos que también estaba aledaño aquí, muy preocupados, alarmados. Le comento que fueron 28 personas ya albergadas a raíz de este incendio forestal que se encuentran en la Escuela Arobia Welcome. Ayer vivieron un caos, parecía que estaban en el mismito infierno, Mario. Sí, realmente río cuando eran las 4 de la tarde parecía el infierno. Bueno, aquí tomando decisiones hasta a desgastar el agua que tenemos nosotros, apagando el fuego, porque es a punto de encender las viviendas que están aquí cerca del incendio. Gracias a Dios que hubo una cisterna de agua que vino a alimentar a los bomberos, porque casi ellos estaban ya sin agua. Y gracias a vos, Rigo, que también vos inmovilizaste esto. Y gracias a Dios no pasó nada, pero es desastroso lo que se vivió ayer. Demasiado juego y la gente alarmada corriendo para un lado y otro, preocupada por sus viviendas. Pero gracias a Dios no pasó nada. Tres colonias, comenzando desde la Luz y Vida, tenemos en el medio de este incendio, la Albert Jackson y la de Smith, donde ustedes actualmente residen. Sí, empezó por el lado de Luz y Vida, la Albert Jackson, pero la que más vino a afectar por la zona del viento fue la de Smith, porque como estaba arriba el aire azotó fuerte y ahí es donde estaba pegando más fuerte el fuego. Pero gracias a Dios los bomberos y muchas personas de Roatán se unieron a esta CAXA, que esta CAXA es de todos, porque medio ambiente no es de uno, no tiene dueño, es de todos. Y gracias a Dios lograron combatir el fuego, muchas cisternas de agua llegaron y se combatió el fuego y no hubo ningún accidente de personas quemadas ni viviendas, gracias a Dios. Muy bien, quiero mostrarles, quiero hacer una panorámica aquí, compañeras, si ustedes me permiten el estudio, por favor, y tal auditorio de HCH, miren ustedes, otro incendio forestal de gran magnitud, este sobrepasa el incendio que recientemente transmitimos en horas tempranas con el licenciado Eduardo Maldonado en el municipio de Santo Guario, le estamos hablando prácticamente de más de 12 acres de tierra, el acre anda en aproximadamente 400 metros cuadrados, lo que es un acre, ya saquen cuenta ustedes la gran magnitud, ¿sí, Mario? Es más posiblemente rigo, tenés una, más o menos, pero es más rigo, ¿Estamos hablando de más acres? Es más, lo mínimamente vos sabes que el terreno que estamos negociando como son 25 acres y hasta allá llegó y se pasó, quemó la mitad, solo de allí, y a este lado, recordad que son 9 acres que compró una doña, más los de abajo, es una cantidad rigo, es una cantidad de acres, no son solo 12. Muy bien, bueno, estaríamos hablando entonces de aproximadamente algunos 33 acres de tierra, estaríamos hablando preliminarmente por la información que él dice, que una de las propiedades también que tomó juego son 25 acres, estaríamos hablando 33 acres de tierra, pero serán las autoridades que van a dar el dato correspondiente de este voraz incendio que se registró acá en tres colonias, Colonia Luz y Vida, Albert Jackson y la Colonia Smith, 28 danificados, que ya estaremos en breve con los danificados también, entre ellos, incluyendo varios niños. Si no hay consulta, yo retorno con ustedes hasta el C principal. Muchas gracias a nuestro compañero Rigoberto Torres y nosotros continuamos, nos trasladamos hasta la zona norte, donde nuestro compañero Orlin Castro, que estuvo aquí.